Ven acá, mira a ver cómo... ¡Dale! ¡Dale! ¡No, esa es trampa! Le dije que era mucha. ¡Dale! ¡Dale, dale! No, no, pero eso es trampa, esta gente que tramposa son, así no se puede jugar. Eso es uno práctico, ¿verdad? No es para nada, pero maldita anda. Oye, no me jodas, estás así. No, pero eso es demasiado, solo un poco. Oye, si ella tiene que darme la muertecita, no se puede olvidar.